Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro nuevo videito más con Stephanie Lavaguinha, sí señor Estamos en miércoles santo, vamos a darlo como siempre Hacemos breves recorridos aquí por las principales calles de Sonsonate Bueno, nos vamos a ir a meter a Colonias Ya que aprovechando que va para la Colonia El Balsamar Si usted es de la Colonia El Balsamar, de la Colonia Angélica Le va a encantar este video, así que no se lo vayan a perder Recuerden si son nuevos, los invitamos a que se suscriban a este hermoso canal Sin tanta paja, dentro video Bueno pues hoy va a entrar por lo que es como dijimos anteriormente por la Colonia El Balsamar Ya pues ya viene gente hermosa Sale a las 2 de la tarde en la catedral y si no me equivoco va a entrar en la iglesia El Pilar Vamos a ver si podemos llegar hasta El Pilar Vamos a caminar un montón para ustedes Para que vean como está el ambiente aquí en Sonsonate Que no solo se dejen llevar por malas noticias De que no se puede salir Que está peligroso, que es peligroso Que no gente, ustedes van a poder observar en estos momentos que no es casaca Hay un montón de gente viendo las alfombras afuera de sus casas Un montón de ventas Así que nosotros ahorita nos dirigimos hacia El Balsamar Y por la Belén Y vamos por la, bueno no se, pero va a ser un recorrido sumamente grande Vamos a caminar con todos los poderes, así que caminemos Tu deseo es complacido porque ayer me llama y me dice Ya voy a cargarme, pero ya estaba en Río Nidalejo Pero ahorita lo andamos tripeando Es que lo vamos allá, lo vamos allá Le dijimos Entonces para que él lleve sus recuerdos Que quede plasmado en mi canal Que ha sido uno de los cargadores más top de aquí de Sonsonate Así es Entonces este Ya como por aquí le va a tocar Entonces ahí lo van a escuchar ustedes cuando se levanta Hasta se va a levantar más el anda No, no, no Bueno Nos toca dejar a Josué Porque nos tenemos que avanzar Ya lo que él quería, su sueño Ha sido complacido Si, para muchos no lo conocen Porque él ya Ha sido Está desde el principio del canal Así que él es más conocido como Cuello de Tortuga Si Vamos a ir a nadar aquí ¿Verdad? Aquí ¿Verdad? Si Bueno este recorrido así venimos la vez pasada ¿Verdad? y esto sí, me estaba comentando que hoy se ven más cargadores porque hoy sí es obligación cargar porque si usted pierde la carga castigado y entonces por eso es que ahora van a ver más cargadores más cargadoras por el motivo de que hoy miércoles santo es obligación cargar sí pero lo bueno la ventaja es de que cuando sos del primero del 1 al 3 digamos como José ya tenés que esperar hasta el 20 ya vos vas como que más al suave calculando va donde te toca y hoy se ve bastante gente va más que el martes va si más que el martes es cierto ya vamos a ver donde podemos tragar porque ustedes saben de que andar en la calle da hambre después pero más adelante ahorita tenemos que dejar que nos va el panini para que vean de que en estos momentos está bien tranquilo bien chivo todos han salido nada es peligroso ven al pasamaro para Belén va aquí vamos aquí vamos miren aquí vamos querían ver la comienda de Belén aquí está aquí andamos Estefany Blue hola salud esta es Estefany Blue ya te vamos venga pues venga ven ven vale la pena este no vale este dije que quería un saludo especial para su novia vas a tirar saludos para tu novia para bollo no no tienes novia vos bien pero no quieres que no o no quieres que se dé cuenta el ganado no que todas en la colonia son muy grandes me equivo ahí grabando la Yuselio también como te llamas? Denis Alejandro vos? también Denis él es Denis Alejandro y hoy Denis Alexander y él? y vos también Denis vamos a checar el trio Alejandro el trio Alejandro encontramos y que ustedes van a cargar o no cargan o como? nosotros somos regidores de Belén cual otro año vamos por incensores interinos y entonces ahorita que es lo que es? su chamba cual es? hacer vayas? vayas? si iba a estar pegando las canchitas ahí iba a estar pegando las canchitas ahí iba a estar pegando las chicas a esto no porque eso no se regaña para mandar un saludo a tu novia saludos a la Maybelline ahhh la Maybelline saludos a la Maybelline hey papá pichón buena onda ahí esta esto hoy si va? hoy si se ven bastante hay varios eso si eso es lo bonito de que puedan adornar las calles y así como turistas la gente que esta de aquí pues ya este disfrutan vayas? si disfrutan disfrutan caminar no este recorrido si es largo porque literalmente le dan vuelta a todas las colonias le dan vuelta a todas las colonias porque esta la Belén de ahi para el Ángel no recuerdo muy bien pero de que vamos a pasear por algún lugar de Sonsonate lo vamos a pasar ustedes disfruten amigado como están haciendo las alfombras aquí? esta manzana esta mordida se las comió el rapón la manzana de discordia la manzana de discordia la manzana de discordia miren las alfombras que se están dejando caer aquí comenten cual alfombras les gusto mas pa? eso si les iba a decir si ustedes les ha gustado una digan en el minuto tal me gusto esa aqui no hay a que agarrar tanta comida esta haciendo los pastelitos? los pastelitos son de pollo son tacos estos son tacos? si estos son de papa va usted porque ellos llevan pollo yo procuro con pollo si porque con pollo no he probado no he probado todavía solo con carne con carne si? si es normal con carne molida con carne molida si con pollo penjara si con pollo penjara si con pollo penjara vamos a probar a ver que tal son y a donde podemos buscar ese video? en youtube como aparece? estefany blogger salvadoreña ahi van a aparecer ahi es que no es por niate si van a aparecer si van a aparecer el escurtido es del limon ah del limon es lo bueno estefany como? vlogger 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 gracias muy amable gracias pero yo? se lo busco hoy si vas a probar los pastelitos? vamos a probar pastelitos con pollo con pollo con pollo con pollo jajaja pero algún día otra vez para que vean que la vemos ella mire de donde nos visita? de los angelos gracias gracias adiós 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 cuidado cuidado saluditos para los que nos visitan de los angelos vamos a probar el pastelito no se va loco cuando yo conocí en el asil? masivamente masivamente que tal? tan bueno siempre corto el limon da como sabor mhm puedes probar? te lo mas probo que grande esta el salpombro esta bien grande va y aqui para abajo va bien chiquirico si lo encontramos en la tulena de Belén todavia en la tulena de Belén esta grande va esta bien grande pero es pintada es pintada es pintada mas todo lo que se tardaron para hacerlo si porque imagino que se han puesto temprano tempranico bueno aqui hay un poco menos gente porque obviamente cuando viene acerca de la precisión la influencia de gente va adelante o va atrás pero por el momento ahorita pues ahi este por lo menos ya se oye bien lleno pero aqui tambien se va a ir viendo lleno poco a poco pero esta bien es cierto en la noche esperan a salir a ver las alfombras es cierto en la noche esperan a salir a ver las alfombras porque pues si baja el calor ahorita esta fresco por lo menos hasta nublado no ha hecho mucho sol entonces este ay espérate que ya me estoy asfixiando maria me estoy asfixiando entonces este bueno ahorita me la puedo quitar porque no hay mucha gente esta vacio y entonces esta vacio va vacio va vacio suelen suelen gracias a las personas que nos apoyan viendo nuestros videos buena onda me han saludado un par de suscriptores y eso es bueno que no les de pena si nos ven hablennos si quieren pedirnos una foto pídanos una foto todas las fotos pero van no mentira ya sale hay unos 10 pesos para las pupusas pero no hombre un montón de ventas aquí pupusitas un montón de ventas patejito papa frita fresco no pueden faltar las clásicas las pupusas como decimos siempre en la calle uno de hambre no se muere no ya sea anda por cora dos coras un dólar dependiendo de lo que te vas a comprar así va a ser el precio así va a ser el precio y vos decís donde poder comprar pupusas porque de tantas que ves no sabes para donde agarrar si la prenda ay 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 si quede llena casi llena si todavía sigue no si esto todavía sigue yo creo que cruza cruza si cruza miren seguimos aquí en la colonia de Belén miren como esta es lo que si veo que bastante gente hoy si se volcó hoy si fija que si paja hoy si recuerden dejen en los comentarios cual les ha gustado mas y que les parece la idea de tirar un alto spam masivo si 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 seria chivo seria vergon esto esto todavía los están haciendo si no esto ya terminaron ya están ya están los últimos toques ajá y eso si qué sé se hacen unas trabas sones y como las calles principales y como son sonates pequeños también no podemos exigirle a la vida eso si mira de pura sergin la han hecho y como viruta no se de papel mas te pasaron un año reciclando cuidando el medio ambiente aqui abono natural abono natural no artificial asi bolotas son mira esta tan bonita mas francés chicos cumbiones, me pica las patas por bailar ahorita seguimos por la subvención este frigerio para cargadores y cargadoras yo ando cargando pero mi vida había un suscriptor que nos había dicho vayan a grabar aqui por la cruzona mira por aqui andamos ojalá veas y comentes gracias por grabar aprovechando y me acordé que queríamos que grabáramos ahorita no recuerdo especificamente donde fue que me dijo mas o menos mas o menos vas a ver la calle vas a ver la cruz porque me dijo una casa pero ahorita para buscar el comentario estaba a ver cual en cual video de vecinos mira aqui andamos ve si estas casas son bien grandotas las casas son grandes es lo bonito de aqui eso es lo bonito de aqui exacto de que las casas son grandecitas no son pequeñitas también aquí esta la famosa cruzona esta es otra cruzona porque hay una que hay para sonzacate que es la famosa cruzona tambien para sonzacate pero esta es otra otra así que esta es la familia ahi que den aquí tuve juntas venimos de la terminal para abajo si buscaban la terminal si buscaban la terminal buscaban la terminal no se ve asi no se ve asi yo pensé que iba asi ahi esta como se llama la de aqui es que miren yo sinceramente por estos lados yo no ando no somos patichuchos para andar en colonia hablamos nunca estamos ya en el barril ángel después de hacer una pausa publicitaria después de responder los comentarios en el vivo si porque estuvimos en el video de estreno gracias a los que siempre nos apoyan viendo los videos de estreno y si no los alcanza a ver no importa usted siempre los va a estar viendo bien original bien vergon bicho así que vamos a salir por el lado del poli vamos a agarrar para arriba luego por el puente luego agarra para arriba para el centro oh si, ex poli si, va ex poli luego agarra por el centroamérica y luego va para lo que es a las 14 y llega a bajar y agarra para el pilar tal vez lo vamos a agarrar pilar yo no se ah si, adentro, mira como lo han hecho de puro pa puro ahí está aquí como es tu imaginación, como hacerla yo me acabo de imaginar eso ajá que te imaginas nada que si, mira adicional en el instituto mira ah aquí está mira no sabía mira luca miren ahí miren vaya oye eso yo no sabía ve pero que nos dejen los comentarios que nos dejen los comentarios que se imaginan en esa alfombra ajá ustedes comentaron personal mira vaya yo no sabía mira luca de cerca va le pusieron ajá pero pero debe de ser más chiquito lo veo más pequeño es más pequeño a menos que el terreno sea así como grande por dentro ajá como que por fuera uno chiquito y por dentro a huevo grandísimo ajá mira que hay menos gente o hay menos gente pero te juro que allá en la colonia si la colonia debe haber más gente ajá y se está vendiendo es que este si estaba grande también se vende porque que andan buscando cuánto cuánto crees que deben de pedir su millón es grande osea no es tan grande no mucho un millón boca si miren esto unos trescientos mil está bien céntrico va que está bien céntrico ajá entonces deben de por eso es que se le sube el palo yo creo que aquí no hay alfombras porque están pasando carros ajá ya vamos a ver pero ya cuando pasamos una vez ya había alguien ah pues no ajá que ayer no estaban pasando carros no ya no están pasando carros si la taparon es verdad vaya mira el poli estaba bien grande si y habían hecho hasta llave al fondo se venden es que hay veces vaya hay veces que las herencias que dejan los papás vienen los hijos y los empeñan y ya no pueden sacar ese pisto o ya los hijos la venden ajá o por veces no quieren tener a cargo preferiblemente tener una herencia la vendes te compras una casa por otro lado y quedas a gusto eso si es cierto va va mira esta de unicornio de unicornio mira que chido la bonita si la florecita a ver bueno nos damos así bien enseñaste bien las alfombras como que el día dijo la Sonia creo que era parece que si saludito a Sonia hoy le hago caso mira porque a ver si es cierto enseñaste bien las alfombras una media chamuscada le da no yo me voy a echar yo tengo una crema que me dio Sonia este que brillaba yo no me la he echado hoy me la voy a echar para brillar pues si brillado en la noche mira pues si mira que bonita si están bonitas mira hoy si tengo que brillar yo y ahorita estuviera brillando aquí en la noche si estuviera brillando no es paja bueno pues vamos a grabar más adelante vamos a grabar esta ultima ah esta 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 creo que es de un indito eh no de un egipcio ah Nefertiti es ah la que Nefertiti la Cleopatria iba a decir yo es una espaja fíjate si yo llego a tener una niña Nefertiti le voy a poner Stephanie Nefertiti ah se le pulido si le gusto deja tu la idea jajaja te acordabas que aquí a los mas entre los del FMLN creo que hacían siempre alfombras si no se hacían los del FMLN y arriba hacían como alfombras revolucionarias para que si miren gente hoy no hay nada por aquí miren ve ni una sombrita lo sentimos muchos amigos que sad y esta cuadra siempre hacía escuchaste el acento de un gringo y el acento de ingles ah no directo ingles jajaja se compara el acento seguro eso te iba a decir fíjate ajajaja si que no aprenden no no aprendan bueno nosotros escuchamos si y no aprenden bien ajajaja hola vayan nosotros suscriptores que tal mucho gusto bien nos dan una visita canadá ya nos dan una visita buenas gracias adios miren esto vaya ya encontramos un suscriptor de canadá es que yo a Tito quiero yo aquí caminando conmigo no a Tito no puede ser mejor yo vienen de canadá sino vos con walter no yo a ustedes dos los quiero aquí caminando bueno algún día va todo su tiempo ustedes saben como tienen su tiempo también algún día nosotros puede ser que nosotros vayamos allá posiblemente 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 puede ser que algún día vayamos a que nos congele que sabemos si vamos allá menos 20 grados y nos congelemos y si vengo no y si vengo cuta vos por el frio al lado te pueden cangrenar la mano la pata jajaja jajaja no no una vez están sacados de Centroamegasas y de esta que hay ventas hay un poco un poco imagínate ahí está la procesión mira Luis no pero esta debe ser de otra es que es de la Santo Domingo no ni una alfombra Luis en serio cero aquí miren cero vamos a seguir abandonando cuando veamos ya una bandera una alfombra buena jajaja 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 ni un problema como lo hemos visto abajo si como dos así bien sencilla pero de aquí para allá esperamos ver más más arriba no lo sé porque yo así como ustedes van viendo en estos momentos también nosotros los vamos viendo en estos momentos jajaja 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 siempre juntos nunca y juntos va entonces porque estén pasando carros no hay ni más arriba nada pero ni los vendedores o algo así o que sea algo va pero nada mejor ahí el balsamar estuvo bien bonito en el balsamar había un montón de la Belén o sea todo eso había un montón de alfombra y aquí chupo mira chupo mira ve viste viste chupi 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 no es cierto es que no haya chémonos la bips chémonos la bips bips miren el restaurante que han puesto aquí en la 14 maldavo esto es mi maldavo que pedro que pedro que no hay nada que decepción te imagínate verlo así no fíjate yo dije la catacha va a ser más buena si es lo que me esperaba que iba a haber bastante si o no pero no hay mejor como lo dije anteriormente mejor el balsamala Belén todo eso había un montón bien bonita en Belén había una bien grande larga pero aquí si que será mi chito no sé que será mi chito no sé que será sacaron la sal no nadie le pone quizás a nadie le interesa hacer aquí si la verdad pero los que hacían ya no están exacto como acuérdense de que va cambiando generaciones tras generaciones no siempre va a ser lo mismo de antes todo va cambiando pero que puchito porque me imagino si tenían los hijos que antes tienen las alfombras y ya no están un señor o sea alguien así ya mayor no va a estar en medio del sol haciendo una alfombra exacto sino que si porque hay veces los hijos crecen va por lo menos ustedes hacían una alfombra y hoy ustedes ya no la hacen ya no la hacemos porque cada quien tiene su familia ya se ocupan de otras cosas eso es cierto nosotros cuando estábamos pequeños siempre hacíamos alfombra pero ahora como dice Luis va crecimos cada que arroba por su lado hoy ya no hacemos pero ni una aquí para arriba ahorita cosas que siempre han habido aquí pero bueno lo que si hay es un montón de ventas lo que si les hacemos es que de hambre no se mueren de hambre no nos morimos pueden hallar panes pupusas tacos tortas no se yo ando viendo aquí están panes venden aquí siento yo el dolor que olfato Luis yo huelo pero otra cosa acá acá huelo un poquito aquí hay aquí hay pero vamos a regresar no nos vamos a ir por aquí vamos a dar vueltas redondelas vamos a dar vueltas redondelas vamos a dar vueltas redondelas sí porque se supone que dará vueltas redondelas sí hoy sí va a ser así pero mira lamentablemente no hay nada porque los casos están yendo como Pedro por su caso es verdad fíjate no crees no hay ni una alfombra bueno estimosamente ni modo pero por lo menos lo principal ustedes pudieron observar el montón de alfombres y toda esa onda hola de salud y toda esa onda por lo menos va porque de aquí para allá no no pero ese redondel está cerrado tiene pita amarilla a ver probablemente ahí puede haberlo que nos sorprenda no mira que sí he visto un montón de restaurante el coctelón nos echamos un coctelito pero hemos hecho una ventecita de panes con frescos y la vendemos sí no hay panas fíjate no es mentira hemos visto muchas banderas muchísimas muchas banderas carneta a comer cuatro bueno pistas es falsa casa ah bueno como pueden las farolas aquí abajo pura candelita pura candelita vea que le ha pasado si ha sido adornado aquí allí pasate a este lado pero yo siento eh quizá el alcalde deberá haber hecho algo aquí en el señor Andelva porque es bien emblemático aquí es un sonate exacto porque o la cooperativa de aquí la comunidad le ha pedido ayuda del alcalde tal vez serán coordinados a hacer algo mejor es que no se ve no no se ve mira bueno me he puesto algunas aquí hay una mira aquí hay otra mira esa jaca si no se ve ajá si es como como decís vos puede ser de que hoy la generación pues ya va cambiando ajá si o no pues si pero si un montón de candelitas si es verdad al tractor me voy a encasquetar yo no bueno o puede ser que más noche ya va a estar más lleno aquí bicho no ya es todo no crepo o sea de alfombra si bueno de alfombra si ya no se te va por acá puede ser en acceso donde hay pero de alfombra si eso es lo es lo que hay hay hasta el coca a ver vamos a joderlo un rato miren encima de la alfombra andan ve si y su puta le va a nerd jajajajaja se va a repetir a los acatados ahí va ahí va este la 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 los soldados mira miren 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 los soldaditos miren si ya miren miren por favor ¡Ey! ¡Ey! ¡Pídale la licencia, ven! ¡Pídale la licencia! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo de ahí, ven! ¡Sáquelo! ¡A pie, sáquelo! ¡Demuestre que usted tiene poder, ven! ¡Vaya! ¡Los han soldado! ¿Qué diste? ¡No! ¡Es que, miren! ¡Sigue destruyendo lo que acabamos de hacer! ¡Miren aquí! ¡Y lo peor que están... ¡Bájalo! ¡Bájalo! Pero sí, hay que tener mucho cuidado, porque de repente arranca y se va. ¡Sí! ¡Miren! ¡Qué árbol! ¿Qué opinas de ahí, Sáquelo? Es que vaya, fíjense de que hace poco... Bueno, ayer... Bueno, ayer vino un bol y se pasó llevando un montón de... de cargadores y todo eso en la procesión del Sonsacate, bicho. ¡Y hoy, miren! ¡Y hoy, miren! ¡Pero qué cabeza! O sea... ¡No entiendo cómo es que pueden hacer eso! ¡No! ¡Miren! ¡Valiendo pito! ¡Sí! ¡Les valió, va! ¡Ay, no nos regañan porque estamos grabando ahí! ¡No pueden porque estamos en vida pública! ¡Miren! ¡Estás pasó llevándose las velitas! ¡Todas las velitas que estaban ahí! ¡Todas esas que ven! ¡Pasó desde van! ¿Qué onda ahí? ¿Andará mono? ¡No sé! ¡Qué va! ¡Y si vete que si no lo paran! ¡Esto deberá seguir haber agarrado para abajo, va! ¡Y todo! ¡ShShShShShShShSh! ¡No se muevan de dónde están! ¡Miren! ¡Hace tiempo que hubiera bajado yo de ahí del carro! ¡Con falta de respeto! ¡Pues puta! ¡Qué burajan y te salgué! ¡Ey! ¡El señor que enojado! ¡Mira! ¡Está encendido el señor allá! ¡Gapas él por él le hubiera bajado! ¡No le digo pello! ¡Ya te hubiera bajado el carro le dice! ¡Pelo! ¡Miren! ¡Ya lo despacharon! ¡Mira menos manos! ¡Ya dije! ¡De bergue! ¡De bergue! ¡Dije! ¡Hay que grabar de bergue! ¡Ah! ¡Voy a quedarme allá! ¡Y a patear todas las alfombras! ¡Ahí mira! ¡Ya se va a meter en las alfombras! ¡Ya se va a meter en las alfombras! ¡Y lo soltaron! ¡Si sos de bergue! ¡Saludos a quienes están! ¡A los finos! ¡A los finos que no les gusta la mala palabra! ¡A los que no les gusta puteas! Así que saluditos, gracias por saludarnos, por tomarse fotos con nosotros, como les digo siempre, no tengan pena de hablarnos, platicamos y así nos conocen y así ustedes se dan cuenta como en realidad nosotros somos, ¿va? Y hoy sí veo que están conocidos varios No, varios aquí es Chihuahua Y de distintas partes Y de distintas partes, eso es cierto Saludos a todos los que nos saludaron el día de hoy Es cierto, besitos a todos en el Kichitrix En el Kichitrix ¿Aquí se da alfombra? Sí, sí ¿Aquí sí se pusieron las pilas? Ya estaba tristita yo ¿Que nos íbamos a encontrar para...? Nosotros vamos a Perú Ajá, miren ¿Se trae yo? Si es que llegamos vivos y no nos han llevado a San Pedro Si no viene el putín aquí de los dos Si no viene el putín y nos da una mandarina, todo No, ya tenemos al Tito que saca el pecho por nosotros ¡Ay sí está Tito, es verdad! Ya está entrenado él Es cierto ¿Con los osos? Él va a responder con nosotros ¿Cuál es el pinche osos ruso va a decir? Aquí están los de Canadá, ¿vale? No es nada de eso ponemos aquí Va, mira cómo están aquí No, aquí se veía bastante Aquí se han puesto algunas, va, bonitas Sí, a la fila Ve, cheque Es que así está abajo Ve, mira Los macarrones ¿Y allá abajo nada, va? Allá abajo nada, nada Además aquí, ve Como si van a ir de frente, se ve ¿Viste? Sí, porque han hecho como venda para allá Aquí vienen de acá ¡Ay, bien raro, vamos! No, 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 no Vamos a hacer el caminito que te lleve para el barranco y vas a ir a tirarte Mira, de madera han hecho esto, mira Mira que chivo, está esto Sí, este De maderí, está bonito Aquí sí, vayas a ver más alegre Es lo bonito que hay en alfombra Ya las calles se ven más alegres Hay más gente todavía Oja, como les ando engochando Hoy sí nos ha tronado, Valvis, como siempre Caminando, buscando el peligro Mira Oscar, te vamos a llevar un día a una aventura de nosotros Que vayas a ver pito vos con nosotros Oja, mira Oílo ¿Qué dices? Que no creas Ya está acostumbrado a ver chorizo, dice Va No Lo vamos a llevar entonces Lo vamos a invitar a una salida Ya le dije yo Que prepare ese culo Cazaca No, juega pelotas están tirando Ah, sí, eso es cierto Este juega pelotas todos los días Tiene movimiento, no como nosotros que Vamos a ver eso No como nosotros que no hacemos nada Eso sí, tenés razón, fíjate Cuando caminamos Ay, ahí sufre Hola, buenas Los he visto ahí en su En YouTube En los videos, muchas gracias Sí, sí Y me dice ella Mire ahí va ella Porque siempre nos vemos en YouTube Sí Ay, qué bueno Sí, este feliz Sí ¿Y dónde nos visitan? Sí De California, pero Norte de California Norte de California, qué gusto, me alegra Adelante de San Francisco Se presenta mía, adelante de San Francisco Ay, amigo Un pueblo pequeño Pueblo pequeño, pero bonito, ah Sí, pero me da un gusto Qué bueno, gracias a ustedes que nos hablan Sí Y me divierto Nos gusta Sí, le gusta el de Perga Le gusta el de Perga No, dije que subió yo a personas así como usted Yo me siento bien porque Ah, pues le gusta como soy yo, digo Cuando se puso a hacer una comida de un pollo No sé qué es lo que estaba Y estaba también, había la gallina La gallina en el corralito Ah, ahí afuera No, sí, estamos pendientes de hacer un video otra vez de cocina Pero como les digo, ese plazo no es de nosotros No lo podemos arreglar Ah, si hagámoslo, si cocinamos Él es su esposo Él es mi esposo Sí Eso es lo que yo le decía a ella Sí Ajá, yo le digo, no, quizás él Él le dice, no, es mi esposo Es que como quizás es la forma que nos tratamos, va Eso es No, sí, se ve No Es que lo hace muy natural Sí, dos tenemos ¿Dos ya? Sí, dos No hombre, está bien adelantado Estamos adelantados, sí ¿Qué le está haciendo? Es que como... Es el futuro, caso ¿Qué le está haciendo este muchacho? Ajá, como el pequeñito no lo sacamos ¿Va? ¿Aquí ya se ve más al negro, va? Sí ¿Aquí ya se ve más al negro, va? Sí Los muchachos me hicieron ¿Qué dices? ¿Cómo? Los muchachos me hicieron Ah, los muchachos me hicieron Ah, los muchachos me hicieron Los muchachos ¿Cuántas tardaron? A las nueve, a las siete Hola Hola ¿Les gustó? Hola Hola Gracias Gracias Hola Hola ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Ya tenía ya que no verte? Sí ¿Cómo no vengo a traer al Joseph? ¡Papá y salud! ¡Pelid noche! ¡Pelid noche! ¡Salud! ¡Solo aquí vea ellos que han hecho el fondo! Sólo aquí, mira, a ver Sí, gríos a las nueve En las nuevas épocas No cuesta el comedor ni me he dado cuenta vos Es que Aquí las nuevas épocas Es que miren gente, en verdad, cuesta hallar donde comer O sea, vos puedes ver un montón Y nosotros ahorita andamos buscando... Y nosotras andamos buscando que comer Porque no hemos hecho nada Bueno, ya el brunch lo hicimos hace rato, pero ahora ¿cómo se diría? ¿La cena? Ah, la cena, sí, porque ya comimos, hicimos ahí almuerzo y cena. Va, mira Luis, los chores esos de levanta culo. ¿Cuántos likes y le compré un chore de eso a Stephanie? 5 pesos vale, Luis. ¿Cuántos likes y le compré un chore de eso, que se le meta en él? ¿Miren? Ah, te vas a olvidar. Sí, ahí se me va a salir a florecer las nalgas para arriba. Te vas a levantar si necesitas cirugía, exacto. Eso sí me interesa, fíjate, si no me habla operation, no, ya le dije a Luis, las chichas, quiero que me hagas cintura y esa grasa que me saquen del abdomen, me la paguen para atrás. No, mentira. Para quedar bien. Ricas. Simón. Ey, mira, aquí se llama gente, pero no me fija. No, no hay nada. Yo creo que están en el chicalito también, de que no hay nada. Sí, fíjate, no hombre, es que el alcalde derecho va, así como dice que va, voy a dar la mejor alfombra le damos cien pesos, por colonia, para motivar a la gente, va, y vos crees que no hubiera, vergo colonia, vergo alfombra y cien pesos, que gastes veinte pesos haciendo una alfombra, pero para saber si ganas, y aquí no hay nada, entonces, vamos a ver que comemos, entonces, vamos a ver que comemos pues. Vaya gente, tenemos nuevo camarógrafo. Hoy si, nuevo camarógrafo. Nuevo camarógrafo del canal. Al final nos decidimos por unos panes mataniños. Unos panes mataniños, no, unos panes mataniños, aquí nos dieron chance de venir a sentar casacas. No hombre, nos venimos a comer pupusas, aquí como ya son buenas, y como vimos que estaba ya vacío, dijimos, no, pues vamos a comer ahí, porque uno no sabe con qué calaña se puede encontrar. Quisimos, quisimos comer pizza y intento fallido. Sí, hombre, nosotros queríamos pizza y ya estaba cerrado, yo dije, yo bien contenta que estaba solo. Y del hambre que teníamos, ya nos olvidó grabar. Pero ya la procesión ya viene cerca, ya por Centroamérica, entonces, pero nosotros terminamos este video aquí, espero les haya gustado, recuerden si son nuevos, suscríbanse, nos vemos en un próximo video, adiós. Ni dejan, ¿por qué pido? Salud.